¡Hola chicos! Hoy no estoy aquí sola, estoy con mi hermana, Erika, porque vamos a estar haciendo Cramble Cookies, ¿vale? Mirad, yo tengo una obsesión con las Cramble Cookies que no es normal, o sea, si decís que no las habéis visto, es mentira, sí que las habréis visto, literalmente cada segundo vídeo que me sale en TikTok son las Cramble Cookies, ¿vale? Entonces, hoy vamos a intentar hacerlas, porque claro, no están, o sea, aquí no están, yo no puedo ir a probarlas, así que Erika y yo vamos a hacerlas, y hemos buscado una receta, hemos pedido todas las cosas que necesitamos, y os digo de una vez que Erika y yo lo de cocinar... Si has visto todos nuestros vídeos de cocina, pues... No, no hemos hecho ningún vídeo de cocina, querido, pero cada vez que... Sí, hemos hecho las galletas. No sé, bueno, pero cada vez que cocinamos siempre algo nos sale mal, pero hoy no, hoy nos va a salir bien, y vamos a probar las Cramble Cookies. Vale, mirad, hay como de 20.000 sabores diferentes, literal, pero hoy vamos a hacer unas como... Bueno, las de chocolate, chocolate chip, ¿vale? Que son normales y tienen como chocolate. De una vez os digo, esta casa, bueno, es como nuestra nueva casa, ¿no? Entonces, yo no sé dónde están... Vale, Erika, yo no sé dónde están las cosas aquí. Entonces, he sacado unas cuantas cosas, también he pedido... Mirad, os voy a enseñar lo que hemos pedido, ¿vale? Tenemos, bueno, balls, porque aquí es donde vamos a mezclar. Luego, bueno, cucharita, tenemos esto que es soda. Azúcar. Y os hemos pedido chocolate, ¿vale? Porque no tenían gotitas de chocolate, porque hemos pedido online, ¿no? Entonces en ese sitio no había. Pero hay solamente barritas de chocolate, así. Y también tenemos... Y nada, os voy a enseñar luego cómo se hace esto para que vosotros lo hagáis. Vale, lo primero, que necesitamos es mantequilla. Entonces, tenemos esta que está... Bueno, que ya está abierta y tenemos esta que la acabo de comprar. Y... Una de las recetas pone que necesitamos 113 gramos y la otra pone que necesitamos como 220. Entonces digo yo, porque tenemos suficiente para las dos cosas, pero es como que, ¿cuál hacemos? No tengo ni idea. Chicos, es que... Ah, si no es la de menos mantequilla. La de menos. Tenemos esto. Entonces es para... Bueno, la pesa. Entonces ahora ponemos esto aquí. Así. Uy. Vale. Entonces, coge eso. Sí, sí. No, pero Erika. 113 gramos. Entonces, esto lo metemos aquí porque luego lo vamos a meter en el microondas. Vale, sabéis los típicos vídeos esos de que hoy a no sé quién le apetecía comer galletas. Entonces, lo primero que hacemos... Erika, esto trenas. Erika, quita la mano. ¿Cuánto has hecho? ¿Qué has hecho? Ah, vale. Vale, bueno. Erika, pero te queda... Se le está derritiendo... Queríamos derretirlo en el microondas. Y vamos a acabar derritiéndolo todo aquí. Vale, tenemos esto aquí. Muy bien puesto. Y vamos a prender... Entonces, ¿para qué lo cortamos y hemos puesto todo y podríamos poner todo? Porque no sabíamos cuánto era. Sí, es que hemos usado la cosa entera y no teníamos... Bueno, da igual. Vale, no sé cómo va este microondas, chicos. Literalmente, en nuestra casa de España no tenemos microondas. Y tuvimos uno en nuestra otra casa, aquí en Rusia, pero lo habremos usado dos veces. En total. Entonces, vale. No, 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 pero Erika, Erika, Erika. Vale. Vale. Así. Entonces, ahora tenemos que poner esto ahí de... ¿Dónde? Ah. Esto ahí dentro. Pero ahora Erika. ¡Oh! Vale. Ahí lo que pasa es que... A ver, poco tiempo, ¿vale? Tampoco tenemos que... 30 segundos. ¡Vale, ya está! Lo hemos conseguido. Aquí tenemos nuestra mantequilla derretida. Había que derretirla tanto, creo que no. Pero bueno, vamos a hacerlo igual, ¿no? Ahora no hay nada que hacer, así que... Vamos a echarlo esto. Vamos a echar esto aquí. No, estas ricas no es nuestra problema. Es la problema de... No, es porque la pusimos demasiado tiempo, Erika. Había una de las ricitas donde no la derretían, literalmente. Y había otra en la que decían que había que derretirla un poco, porque si no, tal. Nosotros, ¿qué hemos hecho? Hemos hecho una sopa. Vamos a tener un milkshake cookie. Sí. Y ahora... Uy, esta tiene que estar buena. De hecho, creo que hicieron una con este sabor. ¿Puedo echarla yo? Sí. Bueno, creo. No creo que te pases. Echa, echa. Qué bien. Echa, 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 echa. Vale, es muy poco, necesitamos más. Pues ahora vamos a echar esto aquí. No es todo para las galletas, ¿eh? No es todo para las galletas, ¿eh? Ahora tenemos que... Tenemos esto aquí, ¿no? Entonces vamos a batirlo. Cinco minutos enteros. Me está ayudando. Me está ayudando, Erika, chicos. Mirad qué buen ayudante. Vale, necesitamos dos huevos. Entonces vamos a coger el primero. No hagas nada. No, no, no. Es que de verdad. Vale. Espera un segundo. Siempre igual. Aquí limpiando, chicos. Ay, qué mal todo. Y luego tenemos que echar el otro también. Pero esta vez lo voy a hacer bien. Mirad cómo se ve. Ya se ve, o sea, mucho mejor. Eh, no. Erika, Erika, ¿cómo se caiga? ¿Quieres echar? ¿Quieres hacerlo tú? Ven, hazlo tú. Hazlo tú. Mirad qué bonito, chicos. Sí, lo he hecho por ahí. Sí, de momento. Sí, muy bien. Vale. Erika, con cuidado. No, Erika, pero así no. Tienes que... Con cuidadito, pero... ¿Y si me cae esto? Si se te cae, pues se recoge, no sé. Ah, muy bien. La salió mejor también. Muy bien, muy bien. ¿Dónde está esto? De ahí. Vale, lo bonito que nos está quedando. Sí, esto es... Sí, sí. ¿Dónde está? ¡Dá! Ah, vale, vale, vale. Vale, ahora la harina. Que la harina está ahí atrás. No puede ser... ¿Y si hacemos galletas de palomitas? ¡Oh! Sí. Es que ahí tenemos palomitas de caramelo. Y tenemos Nutella también para decorar. Bueno, pero eso luego. Vale, harina. Aquí está. Así. Vale, perfecto. Aquí vamos a echar un poquito de... ¿Necesitas algo de aquí? ¿Cómo? Ahí no sale. Vale, ya. ¿Pero qué? Vale. Ahora vamos a necesitar también... ¡Para galletas! Sí, eso pone. Ponía extracto de vainilla o azúcar a vainilla. Así que vamos a echar eso. Un poquito. Así. ¿Cuánto tengo? Una cucharadita. ¿Puedo yo? Sí. Gracias. Erika está haciendo todo y solita. Vale, y después de esto creo que no nos hace la pena. Así. Daniela, así. Un poco... No, menos, menos, menos. Erika, una cucharadita, pero es que coge y se le desborda toda entera. ¿Así? Sí. Echa a ver. Entonces, ahora Erika va a mezclar. Venga. Pero primero tenemos que hacer como una cosa así para que sea cómodo mezclar, ¿no? ¿Qué? No, Erika, coge y sí lo mezclas. Así, muy bien. Ahora de una a la otra. ¿Todo? No, o sea, poco a poco. Vale, así. Y ahora mezcla. Ahora mezcla. No eches más, no eches más. Ahora hay que mezclar, sí. Qué bonito, Erika. Vale, deberían quedar así, no sabemos. Pero creo que sí. Cuidado que no se caiga nada. ¿Así? Vale, vale, ahora mezclamos. Ay, bueno, venga, termina de echarlo ya. Vale, ¿qué pensáis? Yo no sé cómo tienen que quedar. No sé si tienen que quedar así o no, la verdad. ¿Debería quedar así? No sabemos, pero parece que está bueno. Sí. Es que, es que está como... O sea, si tú lo tocas... No se pega tanto. Vale, está perfecto entonces. Vale, entonces ahora... Tenemos chocolate. Y lo que vamos a hacer... O sea, tenemos dos tabletitas de estos, que son bastante pequeñas, ¿no? Pero tenemos dos. Entonces... Tú le echas tú una y yo. Vale, pero luego tenemos que echar por encima así, para que quede bonito. O sea, luego tenemos que guardar un poco. Y... Vamos a echar un poco dentro de la masa ahora. Y luego lo vamos a meter en el congelador. Tenemos el chocolate. Y Erika quiere hacer su lifehack. A ver si te funciona. Venga, prueba. A ver. Quiere hacer gotitas, ¿vale? Entonces tiene que meter esto ahí. ¿Te sale o no te sale? Ah. Tenemos esto. Mira. Lo sacamos. Y lo echamos. ¡Oh, qué bonita! Ahora lo vas a hacer con todo el chocolate, ¿no? Preciosa. Una gotita de chocolate. Vale. Ahora hazlo con todo lo que tenemos ahí. He cortado el chocolate. Está como medio retiento, es el más fácil. Y ahora lo vamos a meter aquí. Lo coges y... Súper bonito. Nos está quedando. Debería ser así, no sabemos la verdad. Pero ahora averiguaremos. Es que, mira, lo que vamos a hacer con este es que vamos a coger la mitad. Entonces, la mitad va a ir para ir dentro y la otra mitad va a ir como encima. Lo vamos a... Para decorar. Vale. Tenemos esto así. Entonces... Lo tapamos. Y... Para el congelador. Así. Un ratito. Como 15 minutos, por ahí. Ha pasado ya como media horita. Hemos, mientras tanto, arreglado esto un poco, ¿vale? Y ahora vamos a ver cómo está nuestra... Eso. Y lo vamos a poner aquí. Lo vamos a decorar con un poquito de chocolate. Que mirad. Estábamos nosotros descansando, ¿vale? Esperando a que pase un poco el tiempo. Y el chocolate. Mi padre lo cogió, preguntó sobre otro chocolate. Y yo le dije, sí. Pero luego lo vamos a usar para... Para eso. Y me dice, ah, vale, vale. Y se comió casi todo. Me dijo, ¿puedo probar? Y se comió casi todo. No queda casi nada para decorar. Pero bueno. Erika está ahí con el iPad. Y yo estoy aquí solita. Haciéndolo. Mirad, le he puesto esto así, ¿vale? Y... Creo que vamos a tener que meterlo dos veces. Porque creo que hemos hecho como que bastante. Con el menos en la bandeja. Y mirad. Os cuento lo que hago, ¿vale? Porque... Mirad. Esto es lo que... Me sale en TikTok. Que se hace así. Entonces, como las cramping cookies son de TikTok. Realmente, pues... Vamos a hacerle caso, ¿sabes? Entonces, he cogido. Haces como una bolita. No se pega ni nada. O sea... Todo bien. Lo pones así. Y entonces, después, mira. Os voy a enseñar lo que hago. Coges, ¿vale? Un vaso. Así. Y como que... ¿Veis? Los complastos. Y luego se despega. Y quedan así. Es porque justo las cramping cookies, pues... Es como que... Por dentro son como... ¿Veis? Son literalmente... Se ven literalmente así. Así que... Tengo las expectativas muy altas para esto. No sé si realmente va a quedar lleno, ¿no? Pero... Ojalá. Parezco una experta haciendo esto, chicos. Ojalá. Y luego, mirad. Estaba pensando... Que... O sea, porque... No sé si las sabré. O sea, las habréis visto, seguramente. Están las básicas, que son las chocolate chip. Que son estas, ¿no? Pero luego, cualquier otra galleta de crumble cookie. Ellas tienen como... No sé. Les echan cosas por encima. Qué sé yo, qué sé. O Nutella. O como... Crema de cacahuete. O... No sé, un montón de cosas diferentes. Siempre hay sabores diferentes, ¿no? Entonces, estaba pensando que a lo mejor, pues, podría estar bien... Como que... Echarles algo. Entonces, yo quería Nutella. Porque me encanta la Nutella. Y al final tiene ese, tío. Porque como esto es de chocolate, pues... Pero no sé si... No sé si echarla o no. Pero vamos a hacerlas primero y luego veremos si le echamos algo o no. Eh... Chicos, mirad qué precios ella, por favor. Eh... Me queda aún. Luego tendré que hacer otra bandeja. Lo que pasa es que no nos queda papel. Se me olvidó comprar. Y eso. Entonces tendremos que hacer la otra, pero sin el papel. No pasa nada. Con que luego no se me peguen. Bueno... Vale, vamos a meter esto aquí. Entonces... Vale. Así. Vale, ya las metí. Entonces ahora cerramos. Queda un minuto para sacarlas y mirar cómo están. Mientras tanto, voy a coger Nutella. Y... La voy a echar aquí dentro de esta cosita. Y la vamos a poner en el microondas para derretirla un poquito. Si habéis visto las Crabble Cookies, ¿vale? Habréis visto que son grandes, ¿no? Vale. Pues yo las hice de un tamaño normal, ¿vale? O sea... Mirad en lo que se han convertido. Que hasta se han pegado y todo. Porque se han hecho gigantes. ¿No se han pegado? ¿Qué? Ala, 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 ala. Eso está muy bien entonces, ¿no? Chicos, pensaba que se iban a pegar. Entre ellas. Pero mirad esto. Qué bien. O sea... ¿Qué? Han quedado como súper blanditas. Bueno, esta me la voy a comer yo, ¿vale? Siempre me pasa algo con las galletas. O sea, siempre que... Siempre que hago galletas o algo de esto... Me acaba pasando. No, 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 no. Eh... Quedan más. Están ahí dentro. Yo no sé qué opinar. No, listo. He cogido la poquita Nutella esa. Que eché. Para... Yo qué sé. Para echar algo dentro, ¿sabéis? Para qué es... Echar algo encima. Vale, vamos a probar, Erika. ¿Y yo quieres que le eche Nutella? ¿O no? ¿No? Sí, Nutella. Vale. ¿Nuestras galletas? Venga, probamos. Ay, qué... Ay, qué... Parece una tarta. Están muy buenas. Lo único es que... No sé, o sea, quedan como demasiado blanditas. Literal. No quedan como las... Es por la mantequilla. Les estamos echando Nutella. Chocolate y Nutella estamos... Ay, chicos, de verdad, este es un poco... A ver, mira, bonitas no son, pero lo que importa es lo buenas que están, ¿verdad? Vale, bueno, hemos terminado de merendar. Vamos a opinar sobre las galletas. Vale, antes que nada, ¿se parecen a las crumble cookies? Sí, creo que no. Porque sí, no las he probado, no las he probado. Pero lo que pasa es que ves las de TikTok y ves las que nos salieron a nosotras y las nosotras parecían más como una tarta. Muy poquito. O sea, estaban blandas pero demasiado, o sea, como si fuera realmente una tarta. O sea, no tenía nada de sabor a galleta. Entonces, al principio dijimos que estaban buenísimas, ¿vale? Pues eso era mentira. Yo al principio pensé que estaban buenas, pero luego... Sí. Entonces, vale, dale del 1 al 10, Erika. 4 al 10. Yo les doy un 3. No estaban buenas. Podéis probarlo, podéis seguir nuestra receta, ¿vale? Porque, bueno, es una receta que encontramos nosotras en internet. Busqué cómo hacer crumble cookies. Y es lo primero que salió, literal. Así que, si queréis probar, a lo mejor os queda mejor que a nosotros. No sé, la verdad. Y nada, espero que os haya gustado este vídeo. Aunque haya sido un fail total. Pero bueno, ya sabéis, dadle a like, comentar, suscribiros y nos vemos a la próxima. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.